Se tiene que estudiar con mucha paciencia, amor, esmero y con el deseo de conocer qué es lo que hay en este libro. Porque estamos en los tiempos finales y Dios nos está hablando para que la iglesia se prepare. Y si usted está oyendo, leyendo quizá algunas presentaciones o discursos, aún documentales de lo que le espera a este mundo, el inconverso está hablando de cosas que pueden pasar y aún hay teólogos que se atreven a confirmarlo de que para el año 2026 o 2030, pues el mundo estará completamente un caos en todo aspecto. Esto pues nos está diciendo a nosotros que la iglesia de un momento a otro puede desaparecer de esta tierra, de un momento a otro. Entonces, nosotros tenemos que estar ocupados, como dice Pablo, en nuestra salvación. Porque realmente este mundo no tiene futuro. Ya tenemos ahí a Putin que quiere tirar la bomba atómica, amenazando, haciendo cosas que no se habían visto en sí. Han habido amenazas, pero no con la bomba atómica. Y esto es porque la tecnología ha avanzado y cada quien pues quiere dominar. ¿Quién va a controlar el mundo? Esa es la meta. ¿Quién es el que va a controlar el mundo entero? Las naciones. Notemos que son actividades demoníacas. Y estas actividades demoníacas están siendo preparadas por Satanás porque el que quiere gobernar el mundo entero es Satanás mismo. Satanás sabe que Cristo va a bajar a reinar mil años acá. Más sin embargo, él está viendo cómo detener todo eso. Para que no haya ese reinado de Cristo. Se opone siempre. Las iglesias están siendo atacadas, especialmente la iglesia de Cristo. Pensemos nosotros, cuántas doctrinas se han levantado, cuántas ideas se han levantado, negando ahora que no hay, negando el rapto de la iglesia, que no se encuentra en la Biblia, dando explicaciones que tienen que venir de una mente que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y lo lamentable del caso es que los que no creen a la verdad, pues tendrán que creer a la mentira. Porque ¿qué opción tienen? Dígame usted. ¿Qué opción tienen? Si yo no creo la verdad ahora que estoy en Cristo, pues voy a tener que ser engañado. Más sin embargo, aquellos que están fuera y que no quieren nada de Cristo tampoco, ellos están más vulnerables. Porque automáticamente van a creer aquello que se les está presentando. Entonces, hermano, tenemos que conocer a Cristo en Apocalipsis, conocer al Padre y al Espíritu Santo, porque aquí están los tres muy evidentemente y muy claro manifestándose. En Apocalipsis nadie puede negar la Trinidad. Nadie puede negar las actividades de los ángeles. Nadie puede negar las actividades de el dragón, el propósito del dragón, la religión babilónica que va a aparecer. Nadie puede realmente decir eso no es verdad. Está ya ahí escrito. Así que nosotros, por esa razón, estamos estudiando Apocalipsis. Y hemos entrado ya a estudiar la iglesia de Éfeso. Y nota bien que la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia a quien Cristo le manda esta carta. Es una iglesia que aparentemente recibe elogios de Cristo. Pero que estos elogios son disipados al mismo tiempo cuando Cristo les dice que han perdido lo más principal, lo más principal, y es el amor. ¿Por qué? Usted puede recordar lo que dice 1 Corintios capítulo 13, que habla del amor. Sin el amor no somos nada. Sin el amor vamos a ser como símbolo que resuena, que hace ruido, y ruido nada más. Nadie puede decir yo soy espiritual si no tiene amor, aunque hable en lenguas, aunque dé su cuerpo a quemar. Si no está el amor de Dios en su corazón y si no hace las cosas con el amor de Dios en su corazón, nada es. Eso lo dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Lo han leído ustedes. No lo estoy diciendo yo porque es la Biblia que lo dice. Sin el amor no somos nada. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía hasta cierto punto discernimiento. Cristo le dice que conocía sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, y que no podía soportar a los malos. Y que tenía la capacidad de probar, mira cómo estaba esta iglesia, de probar a los que se dicen ser apóstoles. Y que no lo son. Y que los ha hallado mentirosos. ¿Por qué la iglesia de Éfeso tenía esta capacidad? Pensemos nosotros que Pablo estuvo ahí con ellos tres años y medio. Y Pablo les enseñaba un gran maestro. Timoteo fue pastor de esta iglesia. Apolos fue pastor de esta iglesia. Tenemos ahí también a Aquiles y Zafira que también fueron pastores porque Pablo los dejó allí cuidando la obra. Así que esta iglesia tenía un conocimiento bárbaro. Pero fue tanto, tanto de lo que recibió que se empezó a gloriar en lo que tenía en lo que sabía y dejó a un lado el amor. Entonces ya todo lo hacía de una forma mecánica. Sabían cómo hacer las cosas pero no estaban conectados con el cielo porque para estar conectados con el cielo hay que amar, hay que tener amor. Noten bien que el que les escribe esta carta o sea el que le manda esta carta o a quien Dios o Cristo usa para escribir a la iglesia de Éfeso esta carta es al mismo discípulo del amor al apóstol del amor a Juan. Juan sabía lo que es el amor si usted lee su primera carta él habla del amor y note bien que él dice si decimos que tenemos comunión con él para que vea usted que el amor conecta y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad porque la verdad produce amor y luego dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos pero el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él o sea Juan va de una forma progresiva y luego dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas no está la luz de Cristo esta iglesia estaba ya para perder el candelero de oro note bien que la iglesia de Éfeso era una de los candeleros de oro por medio o sea por donde Cristo se paseaba quiere decir que Cristo estaba ministrando esta iglesia y ya la iglesia pues ya estaba completamente alejado de Dios y tuvo Cristo que enviarle esta carta para que recapacitaran entonces dice Juan que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad y luego dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas está en tinieblas y dice Juan también que en Dios no hay ninguna tinieblas ninguna tinieblas quiere decir no hay excusa para decir yo no amo por esto por esto por esto y por esto que yo soy humano que usted sabe lo que me hicieron fue terrible una gran herida en mi corazón que cuesta que sane y yo por eso odio a aquella persona en Dios no hay ninguna tinieblas no lo hay es por demás estamos en luz o estamos en tinieblas punto el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos no entiende nada ama a tu hermano hombre no no y no porque no entiende está ciego completamente ahora se va más más allá más profundo da el chicotazo más fuerte Juan y no te ven y eso es que es el apóstol del amor pero él dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y luego dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos ahora él distingue ahora él dice miren para usted saber quien es nacido de Dios esto es lo que se debe notar en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo aquí no hay entrenados aquí todos son hijos ya sea de Dios o del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios punto no te ven que no dice que no ama a sus hermanos a uno nada más el que no ama a su hermano aquel que está entre el millón señor pero tú sabes que yo amo el resto pero solamente a ese ingrato no lo amo no se vale no tiene la luz de Cristo estás en tinieblas es por demás no ha nacido de nuevo odias amenazas quieres hacer mal quieres que a alguien le vaya mal te gusta hacer el mal entonces no eres de Dios y aquí está el ejemplo porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros ¿verdad que sí? no como Caín mire lo que hizo Caín que era del maligno Caín era el maligno y mató a su hermano ¿por qué mató a su hermano? porque era del maligno ¿y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas ¿se da cuenta? así que es el apóstol del amor el que el que Cristo usa para decirle a la iglesia de Éfeso iglesia has perdido tu primer amor ese amor con el cual tú floreciste desde el principio que te animaba a seguir adelante que te tenía en el altar que te hacía venir a la iglesia todos los días que no fallabas que amabas la iglesia que le dabas el primer lugar a Dios en todas las cosas no importa lo que pasara estabas en la iglesia porque estabas en tu primer amor hacías las cosas con devoción estabas en medio de la crítica y no te importaba porque sabías que estabas trabajando para Dios eso lo has perdido nada estás haciendo ahora por amor a Dios no te importa Dios pero si te importa la iglesia el edificio te importa te importan tus privilegios tus posiciones pero no lo estás haciendo de corazón y la iglesia de Éfeso hermano estaba en una ciudad bastante floreciente era un puerto era un lugar donde los filósofos florecían estaba el templo de Artemisa donde iban todos a adorar Artemisa es lo mismo que la diosa Diana y el viernes pasado nosotros leímos el pasaje bíblico donde ese tal Demetrio quería matar al apóstol Pablo porque le estaba quitando el negocio de vender los como templecillos de el templo de Artemisa quería pues seguir con su negocio pero muchos vinieron y aceptaron a Jesucristo en su corazón y traían hasta los libros de magia mire lo que había en Éfeso predicar la palabra en Éfeso no era fácil por eso Pablo tuvo que quedar tres años y medio para predicar ahí la palabra Pablo tuvo muchos enfrentamientos con los filósofos los epicurios los estoicos y otros y otras escuelas más tuvo que enfrentar todo eso pero lo que a Pablo lo ayudaba era que Pablo presentaba la palabra con el poder de Dios pero también él tenía el poder de Dios en su vida para que milagros sucedieran de tal manera que traían los paños ropa de los enfermos o ellos agarraban y se los quitaban a Pablo y se los llevaban a los enfermos y ellos eran sanados entonces hermano hay gente que a pesar de ver todas las cosas todavía quiere seguir adorando a sus ídolos no le quiere dar la gloria a Dios el ser humano es caprichoso usted hay que decir Dios que aquí no hay ningún caprichoso todos somos obedientes acá por qué el ser humano es caprichoso porque es la naturaleza que traemos de Adán que hay que tener ese hombre viejo crucificado juntamente con Cristo así que éfeso conforme el tiempo en esa ciudad la iglesia desapareció desapareció al principio pues estaban los gentiles los griegos juntamente con los judíos sirviendo en el Señor y hasta cierto punto admitían a los gentiles en las sinagogas posiblemente en alguna área especial para ellos porque aún en el templo había estaba el atrio de los gentiles estaba el atrio de los sacerdotes estaba el atrio de las mujeres había división cuando vino el Espíritu Santo y ya la iglesia empezó a reunirse para alabar al Señor se quitaron todas esas divisiones porque la mentalidad judía no pudo caber allí porque estaban todos unidos no es que se sentaban juntos sino que estaban en el mismo lugar todos así como estamos acá nosotros no es que tengamos a las mujeres del otro lado allá sentadas porque no pueden estar acá no es estar todos juntos glorificando el nombre del Señor porque cuando se llegó el día de Pentecostés había más de ciento había como ciento veinte ahí reunidos y cayó el Espíritu Santo sobre todo los que estaban allí y estaban todos juntos y no solamente juntos sino que también estaban unánimes tanto la mente de los hombres como las mujeres estaban unánimes había homogeneidad por eso el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del Espíritu Santo todos no sé si podemos este ver ahora cómo está Éfeso en sus ruinas que el día que usted quiera ir pues en el año veintitrés verdad se va a viajar para allá para que usted vea que los teatros los templos ahora toda la gente está visitando y se ha conservado se han hecho excavaciones y vea cómo se ve todo eso ahora eso esa es una es una librería que está ahora en ruinas y ahí pues vemos nosotros que han habido excavaciones y la gente pues va verdad va a ver esos lugares allí esa librería se llama Celsius todo eso ahora es Turquía mire esa gente caminando allí esa era una ciudad portuaria muy elegante se creía que solamente en esa ciudad no te ven que antes no había el número de gentes que ahora tenemos en todo el mundo habitantes se creía que en esta ciudad esta ciudad tenía capacidad para acomodar 50 mil personas y ahí vemos nosotros que están esas ruinas la iglesia desapareció de ese lugar no te ven que por ahí Pablo caminaba Pablo tuvo que haber pasado por allí predicando la palabra usted ve ese mural que está ahí de pieza columna eso es lo único que queda del templo de Artemisa de Diana habían otras siete columnas y se la llevaron tal parece para Italia pero quisieron dejar esa columna si usted ve esa columna que está ahí es la única que dejaron como evidencia de que en ese lugar estuvo el templo de Artemisa de Diana pero ya no está desapareció alguien alguien puso esas piedritas ahí una sobre la otra pero si hermano cuando el pecado toma lugar hasta la ciudad y desaparece imagínese lo que pasó con Sodoma y Gomorra pero también vemos los templos vemos los templos que esa es la librería vamos a ver si el templo podríamos mire ese es el templo de Diana así como está ahí no es que esté ahí sino que lo diseñaron para que más o menos uno vea cómo es que ese templo se miraba note bien que ese templo era uno de las siete maravillas de ese entonces eso se llenaba de gente cuando iban a las festividades de la diosa Diana y Pablo se aprovechaba es que para predicar el evangelio uno tiene que ser sinvergüenza Pablo le dijo a los corintios a los corintios y nosotros estuvimos en la ciudad de corinto en el viaje que era antepasado y estuvimos caminando por las calles y estuvimos ahí en uno de los templos y Pablo le dice a los corintios yo no vengo a ustedes con palabras de alta sabiduría sino que solamente vengo predicándoles a Cristo y a este crucificado era todo y a este crucificado él quería presentar a Cristo ahora el propósito de Pablo era que allí habían judíos no te vengas cuando regresaron los judíos de Babilonia muchos no lo quisieron hacer se quedaron en Babilonia pero otros se fueron para diferentes lugares por eso en Hechos capítulo 2 usted va a encontrar que habían muchos judíos israelitas israelitas que venían de diferentes lugares y que los que estaban hablando en lengua hablaban cada uno de ellos en el idioma que ellos hablaban aprendieron a hablar en su en el país donde nacieron o donde vivían entonces esto es importante porque el apóstol Pablo predicaba la palabra presentando a Cristo y esto hermano no cree usted que los templos que están así edificados como pasó ahí en Atenas que fuimos a uno de esos templos que las columnas tienen que ser o tener medidas medidas que tienen que ver con algo secreto la distancia de una columna con la otra y el número de columnas todo encierra un secreto o un algo que que solamente los que se profundizaron ahí a estudiar eso sabían lo que significaba no es como cualquiera que voy a hacer una casa y la hace y no sabe no tiene significado nada pero ellos si le daban significado a todo lo que hacían esas ventanitas como ventanitas que están arriba eso tiene todo un número una cantidad y todo tiene que estar relacionado con la astrología todo por eso ahí se usaban libros de magia porque había encantamiento en todo eso la aplicación del evangelio por apóstol pablo y apolos y todos los demás no era fácil porque se estaban enfrentando directamente contra los demonios el día el día que salga evangelizar y le tiren el tratado o le tiren la biblia o le den una cachetada usted glorifica a dios porque eso es lo que sucede usted se va a estar enfrentando a demonios que más tenemos ahí hermano por favor a saber que más vemos ese es el templo entonces la manera en que se veía el templo de diana vean ustedes esas ruinas que están ahí si vamos a éfeso vamos a caminar por allí esa es la avenida principal esa calle llega hasta el mar mediterráneo está el puerto es la calle principal vea todo lo que está ahí ahí hay unas fotografías que están mostrando no se van a mostrar ahí pero están las letrinas y eran cuartos grandes y así alrededor de todas las paredes usted veía que habían estaban ahí lo que nosotros llevamos los inodoros no cree usted que ahí estaba cubierto todo y que no 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 ahí es como cuando usted va a visitar por allá Japón que uno uno de los ingenieros de Honeywell dice fíjate que fui a Japón y quise entrar donde estaban los inodoros y cuando vi la puerta vi a todos que estaban allí uno viéndose con el otro y otro leyendo el periódico y dije no no aquí no entro yo así era también allí en ese entonces ahora en aquel tiempo la gente usaba túnicas túnicas que ellos podrían cubrirse completamente eso era una ventaja era una ventaja gracias a Dios por lo que tenemos ahora estamos muy bien equipados y todavía nos quejamos esa gente pues ya estaba acostumbrada así pero no se preocupe si usted va para ahí tal parece que va a tener que usar los mismos toiles que usaban allí no ahí ya es diferente es solamente para que usted lo vea cómo era que estaba todo allí y era un gentío el que había ustedes porque iban a adorar a la diosa Diana entonces esto es éfeso y Cristo le dice a la iglesia que él tiene las siete estrellas a su diestra y cuáles son las siete estrellas los líderes de cada iglesia de dónde entender mira a tu líder yo lo tengo en mi mano derecha porque está diestra y siniestra derecha e izquierda diestra y siniestra a tu líder yo lo tengo en mi mano derecha yo sé quién es él y yo soy el que ando en medio de los siete candeleros de oro y tú eres una de esos candeleros de oro y te quiero decir que yo conozco tus obras que tremendo eso conozco tus obras otra cosa que tenía éfeso era que aborrecía las obras de los nicolaitas no se sabe nada de los nicolaitas algunos piensan que es otra forma de decir lo de la doctrina de Balaam que se menciona en en para a otras a otras iglesias que también se le mencionan a los la doctrina de Balaam como por ejemplo a la iglesia de Pérgamo en el versículo 14 del capítulo 2 y también se menciona a los nicolaitas en el versículo 15 como que lo están haciendo paralelamente otros dicen que no que era otro grupo diferente que en el viejo nico quiere decir conquistar y laítas viene de laos que quiere decir pueblo así que estos parecen que parece que eran personas que de alguna manera querían conquistar pueblos querían quizá ser los gobernantes de todo lo eclesiástico ahora yo quiero que usted entienda algo acá que se presenta y es que Éfeso está representando según los estudiosos los eruditos no solamente la iglesia a la cual se escribe que es una congregación muy particular pero también está representando la edad apostólica quiere decir los primeros 100 años lo que Cristo está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso era lo que estaba pasando durante ese periodo con las iglesias 100 años y ellos tenían esta situación que se iban enfriando si usted se da cuenta en el libro de hechos como la iglesia estaba la iglesia estaba unida partiendo del pan juntos perseveraban en la doctrina de los apóstoles era una iglesia que le decían los del camino le decían antes fue la iglesia de Antioquía donde por primera vez le llamaron cristianos en Antioquía de Siria porque hay dos Antioquías esta Antioquía de Pisidia que es hacia ahí Antioquía de Siria que es verdad está en Siria de esa iglesia Pablo era miembro de este lado donde está Israel en esa franja y ahí por primera vez se llamó a los del camino cristianos entonces cuando encontraban a alguien por ahí decía ahí viene uno de los del camino ese del camino ahora dígame usted por qué le decían así le decían así porque ellos se mantenían en las calles predicando hablando en las calles hacían sus cultos ahí se congregaban ahí oraban ahí cantaban toda la gente pasaba y se tenían que dar la vuelta porque de repente había un grupo aquí cantando y predicando y estaban hablando la palabra entonces le decían lo del camino no te ven que la gente cuando Pedro iba caminando por allí sacaban los enfermos para que la sombra de Pedro pasara sobre los enfermos porque ellos estaban seguros que al pasar la sombra de Pedro por sus enfermos ellos iban a sanar Dios muchas veces permitió esto porque la iglesia estaba empezando nunca en la iglesia primitiva se están bien se veían las cosas que hoy se ven la manguera con agua las escobas los sillazos y las cachetadas la risa verdad de la unción este pegarle con el saco ahí hay un predicador que les pega con el saco a todos ahí y si no cae le sigue pegando entonces aquellos se tienen que tirar porque si no les sigue dando comer pasto como pasó allá en África verdad que todos corrieron allá por orden del pastor a comer pasto allá estaban como vacas ustedes comiendo pasto eso pues no realmente es bíblico nosotros tenemos que saber lo que es bíblico y lo que no es bíblico para uno poder estar bien con Dios ahora así que era la edad apostólica pero tenemos que combinar entonces esta edad apostólica con las siete parábolas que Jesús dice en Mateo capítulo 13 porque cada parábola corresponde en la forma secuencial en que están a cada una de las siete iglesias por ejemplo la primer parábola cuál es de Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador esa parábola corresponde a la iglesia de Éfeso en el trabajo que esa iglesia estaba haciendo porque que era el trabajo de la iglesia de Éfeso sembrar la semilla caía en diferente tierra entonces cuando la semilla caía en una tierra que no producía al treinta al sesenta o al cien por ciento esta gente pues se revelaba no la recibía por ejemplo la 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 semilla que caía en el camino oía la palabra pero la palabra se la llevaban los pájaros se la comían ahí Mateo 13 del uno adelante dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas es la primera vez esta es la primera vez que Jesús empieza a hablar por parábolas que los mismos apóstoles se sorprenden y le dicen maestro porque estás hablándoles así no te ven que la razón porque él empezó a hablar en parábolas es porque él fue rechazado como el mesías oficialmente por los líderes del sanedrín porque le dijeron que él estaba reprendiendo los demonios en el nombre de bersebú entonces allí fue todo y le pidieron entonces señal y le dijo no señores para ustedes ya no va a ser señal ustedes han blasfemado contra el espíritu santo y no van a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero esta generación es una generación perversa de víboras y lo que a ustedes se les ha sido dado se les quitará y se la dará a otra gente deben entender yo no voy a reinar ustedes ya dijeron que yo estoy reprendiendo los demonios por medio del espíritu santo y el espíritu santo es el dedo de dios así le llaman lucas cuando se le el mismo pasaje en lucas dice que el espíritu santo es el dedo de dios dice yo he hecho los demonios por el dedo de dios y usted sabe que ese dedo de dios es el que escribió los diez mandamientos en esas piedras que Moisés por haberlo haber quebrado las piedras tuvo que alizar otras y vino dios y tuvo que escribir de nuevo Moisés nunca escribió los diez mandamientos fue el dedo de dios y el dedo de dios es lo mismo que los magos y adivinos encontraron en egipto porque ellos le copiaban a Moisés todos los milagros que todas las plagas que hacían Moisés traía esta plaga de mosca ellos también lo hacían traía esta plaga de tiniebla ellos también lo hacían convertía el agua en sangre ellos también lo hacían pero de repente vino la plaga de piojos y no podían hacer lo mismo y trataban y trataban y les dice faraón que está pasando con ustedes la gente ahora se va a convencer de que Moisés es grande más que ustedes porque ustedes no pueden hacer lo que él está haciendo y los magos y divinos dijeron sabes que faraón no te vayas a enojar pero no podemos hacer lo mismo de levantar piojos de la tierra porque esto es dedo de Dios se cuenta esto es dedo de Dios no podían hacer nada porque era un trabajo tan hermoso que el Espíritu Santo estaba haciendo y ellos no podían venir contra el Espíritu de Dios hermano cuando alguien te diga fíjate que anoche te enteraron un muñeco en tu casa porque te hicieron brujería no te preocupes aquí está el dedo de Dios conmigo donde está el dedo de Dios ahí no hay el diablo tiene que respetar el Espíritu Santo tiene que estar presente ese dedo fue el que escribió en la pared de Belsasar mene 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 te que luparsin y el mismo rey vio la mano que estaba escribiendo y Dios dice que por cuando nosotros hemos venido a Cristo él mismo escribirá su ley en nuestros corazones quiere decir que ahora él ya ha escrito con el dedo suyo el Espíritu Santo su ley en nuestros corazones entonces oye bien lo que pasa acá y mientras sembraba parte de la semilla versículo 4 cayó junto al camino más tarde Jesús interpreta esto porque los apóstoles no entendían nada yo si ahora que aquí todos estamos entendiendo esto ahora que si no entendían nada como dicen por ahí algunos ni papas Jesús les hablaba de su muerte no entendían cuando alimentó a los cinco mil y después alimentó a cuatro mil sobraron panes pero ellos no lo llevaron y les dijo guárdense en la levadura de los fariseos y de los serodianos o sea la levadura de herodes y ellos dijeron que nos querrá decir con esto entre ellos se comunicaban a veces que se peleaban y a veces que se preguntaban y decían y dijo uno por ahí es que no trajimos el pan que sobró por esa razón y Jesús como él lo sabe todo vengan para acá que están hablando ustedes no entienden todavía tan grande que están y tan bigotones y no entienden nada no saben ustedes que les estoy hablando de la levadura guárdense de la doctrina de los fariseos de los serodianos guárdense de eso no se dejen convencer de lo que ellos están diciendo guardarse la levadura el cristiano tiene que aprender la Biblia como cuando alguien trabaja en la arquitectura este o en el diseño mecánico que ahí uno se tiene tiene que decir las cosas con símbolos verdad el que está soldando sabe muy bien los símbolos y sabe leerlos el que está haciendo una parte ahí no se dice mira este agujero le vas a hacer esto y esto no 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 solamente se pone símbolos usted se recuerda el telégrafo el telégrafo era por medio de sonidos así como podemos decir sí por sonidos que golpeaban verdad que se oía el golpecito había unas claves especiales ahí mandándose ahí el mensaje verdad mandando telegramas no había palabra no había nada solamente aquel que estaba recibiendo el mensaje sabía lo que el otro estaba diciendo y lo escribía en el telegrama y se lo mandaba la persona allá a su casa si usted va a la corte ve a una mujer usualmente que está escribiendo mire todo lo que está diciendo usted si se acerca a la maquinita donde ella está escribiendo ahí no hay ni inglés ni español ni chino ni nada bueno eso parece chino pero no es chino son puros símbolos con dos o tres símbolos puede decir una oración bastante larga de lo que aquel está diciendo allá lamentablemente hermano acá en nuestro pueblo nosotros nosotros no hemos aprendido este arte tan especial para entender la biblia Jesús dijo yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos otra vez se paró y dijo el que tenga sed venga a mí y beba no es lo que entra al hombre lo que lo que lo contamina sino lo que sale de su corazón bueno hasta los apóstoles le preguntaron después maestro que quisiste decir con eso y les pegó una buena regañada entonces porque Cristo nuestra pascua dice Pablo ¿verdad que sí? ahora tenemos que aprender eso mis hermanos para poder nosotros saber en esa manera tan especial en que Dios nos habla si usted sabe Apocalipsis ya tuvimos una clase especial o clases especiales de la simbología que está en Apocalipsis saber interpretar lo que está allí oír esos hay una palabra que quiero decir pero se me va ese golpecito que está ahí pero oiga bien eso es tan importante porque hay un testimonio sobre esto de un hermano que se volvió evangelista después que este estaba preso acá en este cuarto y el otro estaba preso acá solamente una pared los dividía y aquel empezó a jugar porque era telegrafista y empezó a hacer en la pared así pero lo que sucede es que el otro que estaba en el otro cuarto también era telegrafista y viene y le hace ¿qué está diciendo? y aquel entendió y empezó entonces a hablarle y darle mensajes este no era cristiano y el otro si era cristiano y dijo aquí lo voy a evangelizar y ¿por qué estás preso? y esto y lo otro y empezaron a hacerse amigos y empezó yo soy cristiano mira si aceptas a Cristo Cristo te salva Él puede hacer milagros en tu vida fíjate y le estaba contando testimonios por medio de ese toquecito este hombre salió se volvió un predicador y de ese testimonio tan poderoso ¿cómo es que Dios usa medios? y para Dios hermano no se le escapa nada nada cuando Él te conecta con una persona cuando Él te hace pasar por acá cuando Él sabe que tienes que irte por este lado Él sabe por qué lo está haciendo Él es el Dios a que nosotros servimos nuestro Dios no pierde el tiempo con ninguno de nosotros no lo pierde cada paso que nosotros damos porque estamos en Él porque estamos escondidos en Él juntamente con Cristo cada paso que nosotros damos está siendo controlado desde el cielo qué bendición tan grande es a mi hermano bendición poderosa cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron se llevaron pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron estoy leyendo esto para que usted se imagine lo que pasó en esos 100 años bueno no 100 años en verdad porque la iglesia empezó a practicar en el año del 31 en adelante o sea 34 en adelante este notemos nosotros que Cristo se murió a los 33 años verdad en ese tiempo pues digamos el año 33 el mismo año 33 en el día de Pentecostés ahí la iglesia nació Pedro predicó su primer mensaje y de ahí pues la iglesia empezó entonces más adelante pues se dispersaron por causa de la persecución que aún Juan Marcos este la tradición dice que fue el que llevó el mensaje Alejandría donde tienen su propia religión este ahí tienen su propio papa verdad todo eso pues se ha venido evolucionando y la iglesia primitiva no se ha quedado como al principio hasta que vino Martín Lutero y trajo de regreso todas aquellas adoraciones que había en la Biblia quitando las indulgencias quitando la adoración a a los ídolos a Marilla y a todos bueno eso más adelante toma lugar más sin embargo ya se adoraba se adoraba porque para los 800 ya este habían íconos de todos estos santos que ellos llaman santos verdad son santos en verdad porque Pablo se los dice a los santos que están en la iglesia de Corinto a los santos que están ahí o sea si nos escribiera Pablo una carta a nosotros y decía a los santos que están ahí en la 101 en la iglesia cristiana nuevo nuevo amanecer verdad porque somos ya lavados con la sangre de Cristo el Padre nos santifica entonces parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga no te ve que es lo mismo que le dice Cristo a las iglesias el que tenga oídos para oír que oiga entonces acá tenemos esta parábola que se tiene que conectar con la iglesia de Éfeso porque esta parábola indica la manera en que ellos predicaron quienes recibieron la palabra quienes no la recibieron que pasó cuando la palabra que ellos predicaban cayó en diferentes lugares pero si cayó la palabra en una buena tierra también y hubo fructificación y es por eso que la iglesia empezó verdad a expanderse y a través de los tiempos estar allí este permaneciendo y ha llegado hasta nosotros esta palabra entonces conforme vayamos estudiando esto mis hermanos este vamos a ir viendo lo que pasa en los concilios que se llevan a cabo vamos a ir viendo esta historia hasta llegar a la historia de la reforma en el año 1517 que a partir de ese año las cosas cambiaron completamente este Zwinglio este Martín Lutero y otros más en Suecia en Alemania este ya protestando contra la iglesia católica muchos estaban de acuerdo y por eso se unieron a ellos verdad porque porque hubo una reforma hubo un despertamiento en medio de la edad media verdad donde la iglesia desapareció por un tiempo la iglesia pentecostal la iglesia primitiva desapareció ya todo era controlado por el liderazgo de la iglesia católica que no solamente quería tener iglesia sino quería controlar el mundo entero recordemos que la iglesia católica trajo guerras estaba bien armada tenía gente para pelear si usted estudia las cruzadas cuando los musulmanes agarraron Jerusalén la iglesia católica mandó varias cruzadas para allá para tratar de liberar a Jerusalén en cierto hasta cierto punto lo que la iglesia católica hizo enfrentándose a los musulmanes pues fue de gran ayuda para que los musulmanes no llegaran a nuestros países la iglesia católica se le enfrentó verdad este porque recordemos que la iglesia católica no solamente quiere controlar eclesiásticamente sino también este políticamente este usted ve el papa que llega a ciertos lugares pues los presidentes van y le besan la mano solamente el papa francisco no se deja besar la mano verdad cuidado yo soy argentino que tu piensas argentino no me besan la mano a mi entonces todo eso pues verdad es parte de la historia y es poco a poco lo vamos a ir viendo porque esto es muy bonito las iglesias no cree usted que se terminan en dos o tres viernes estos son estudios hermosos en que conocemos cada ciudad en las cuales estas iglesias estaban y porque Cristo le dice cositas a la ciudad porque están conectadas con lo que la ciudad también significa así que hermanos no se pierda los viernes véngase véngase que Dios nos va a enseñar cosas muy bonitas verdad para que estemos de acá gracias